Hoy vamos a ir a una fiesta Y me estoy planchando el pelo, no me lo iba a planchar Porque realmente está muy caliente Pero la verdad que me gusta como se ve planchado, así que decidí planchármelo Y me lo fui a cortar el otro día Está un poco disparejo, pero está bien Y luego esperamos a que llegue Joel ¿Ya te vas? Ella va para otro lado, ella no va con nosotros No me invitaron Sí te invité mil veces, pero claro O sea, con el novio y las amigas Así es de que estoy en esto Se supone que se echa antes para proteger el pelo Pero a mí no me gusta porque luego huele a quemado y más el spray Entonces yo me lo echo después Yo siempre hago las cosas a lo contrario de lo que dice Ok Resulta que nosotros siempre compramos cosas en Amazon Ya sea cases, protectores para el celular, cosas para el carro Pero cualquier cosa Siempre, siempre compramos cositas, ¿no? Depende de lo que se necesite, ¿no? Ok Siempre compramos cosas por Amazon o por cualquier cosa en Internet Y resulta que, bueno, viviendo acá tenemos aproximadamente 3, 4 años Aquí no es la gran cosa, ¿no? Pero a nosotros nos conviene vivir acá porque la escuela está como a dos minutos La escuela de Rosy y de Sofía O sea, aquí estamos como en un área perfecta Aparte es bien tranquilo Aquí no es peligroso No hay mucho vandalismo Aquí estamos bien Queremos rentar una casa Pero tampoco encontramos Entonces estamos en busca de rentar una casa De momento aquí seguimos El punto es que en lo que hemos vivido acá en este transcurso de 3 o 4 años Los vecinos de la par han sido 4 personas diferentes 4 familias diferentes Porque los dueños de aquí son bien delicados Ellos están pendientes de la basura En el parqueo no puede entrar más gente más que nosotros Dos para dos carros Están encima pero como nosotros Casi no ocasionamos problemas Yo, por ejemplo, mis hijas Si las veo afuera Encaramadas de los árboles Yo las bajo enseguida O sea, yo soy muy estricta Realmente no tenemos problemas con ellos y sus reglas La basura Pues somos bien organizados con la basura Bueno, el punto es de que la gente aquí no dura Por lo mismo Porque no les gusta el orden Entonces los dueños de acá, como les digo, ¿no? Bueno Repito, siempre compramos Compramos cosas en Amazon Nunca se nos ha perdido nada De hecho hay fines de semana que nos hemos ido Hay fines de semana que nos hemos ido Como quien dice a Chicago Y dormimos allá Y el correo llega Y nos deja nuestro paquete en la puerta Y regresamos tipo Domingo en la noche Y nada El correo, el paquete ahí está Nunca se nos ha perdido nada Nunca Pero entonces ahora con los nuevos vecinos Se nos empezó a perder paquetes Llegó un paquete Y cuando el correo lo pone El señor del correo lo pone Cuando el señor del correo lo pone Manda un mensaje a Joel Y le dice Tu paquete ya está en tu correo No en tu mailbox ¿Cómo se dice? Yo no te veo la diferencia de estos chávez Estos Y te van a girar otros Ok Como quedan bien todos La cosa es que te manda Un número de confirmación Diciéndote que ya está aquí En la caja En tu casa Y pues Resulta que Joel pidió unos Cables para el radio de su carro Y le mandaron el mensaje Y esperábamos encontrarlo Obviamente esperábamos Llegó el de trabajar Y lo primero que hizo Fue ir a buscar el paquete O verlo en la entrada de acá De la puerta Y nada Luego lo buscó en el buzón Y nada Así es de que Llegué de trabajar yo Y ya me comentó Y le dije Qué raro Si ya te mandaron el mensaje Ya debería estar acá Llamó al correo De acá Del pueblo Y le dijeron Que su paquete Ya había sido entregado Los otros Sí Entonces Pues ya Joel Les dijo que no Que no había nada Pero pues el del correo Dice Yo te lo dejé Y en el mismo momento Te mandé la confirmación Bueno Fuimos a preguntarle A los vecinos Verdad Educadamente Amablemente Que si de casualidad No habían visto un paquete O agarrado un paquete Que nos dejaron en la puerta Que porque Nos había extraviado Obviamente Obviamente los vecinos Dijeron que no Entonces A todo esto Se hicieron A las 7 de la tarde Y ya le hablamos A Este o los otros Le hablamos A la dueña De los apartamentos Le dijimos Mira esto Y esto está pasando Y es primera vez Que nos pierde un paquete Bueno Entonces Ya lo hacíamos por perdido Andábamos bien molestos Salimos a hacer un mandado Regresamos Como eran las 9 de la noche Regresamos Y Y cuando regresamos Allá afuera En el parqueo El muchacho De acá de la par Salió Fue al basurero Urgó en el basurero De ellos Y sacó la caja Dejo él Y dice Oh mira Aquí está el paquete De ustedes Mi sobrino Lo agarró por accidente Pero no teníamos Intención de robarlo Entonces Ok Yo me quedé callada Joel se quedó callado Y el muchacho Pues el muchacho Bien amable Dice No puedo creer Que esto pasó Pero de verdad Les juro Que no queríamos robarlo Y lo sacó De entre la basura Y nos lo dio Ok Ya Quedó así Ellos fueron Los que lo tomaron Por accidente Por lo que haya sido Pero se sabe Que no es bueno Tomar el correo De nadie Y ya Para nosotros Ya somos ladrones De verdad Roque Eso fue en mayo Hace dos días Me tenía que llegar Un 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 cobertor Un Un case Para mi celular No pero es que Se llama esta cosa Protector No es comprarme Un nuevo Bueno Para mi celular Que el que traigo Ya está bien viejo Bye Bye Entonces Mandaron la confirmación Tu paquete Ya está en tu buzón Y llegó Joel De trabajar Y lo mismo No esperaba Encontrarlo Nada Lo buscamos así Enfrente de la puerta Nada Ok Entonces Vine Fui con los vecinos Y les pregunté Amablemente Que si de casualidad No habían tomado Un paquete Que nos había llegado Dijeron que no Dijo la señora Nosotros no agarramos nada La primera vez Fue accidente Pero esta vez No hemos agarrado Nada Y le dije yo Ok Tranquila Solo es una pregunta Que más Pero de todos modos Voy a llamar a la policía Para hacer un Un reporte ¿No? Y dice Pues haz lo que quieras Y le dije yo No Si lo voy a hacer Y si Llamé a la policía Les expliqué Les dije Que en cuatro años Yo viviendo acá Jamás ni nunca Se me ha perdido Nada Y les expliqué La situación anterior Y la policía Fue a hablar con ellos No sé que hablaron Y la policía Nos dijo Que no podían hacer nada Porque no hay pruebas Y le dije yo Mira A mí no me importa Porque el case Vale 13 dólares Ok Solo quiero Que dejen De estar agarrando Mis paquetes Es lo único Que yo quiero Y ya Se fue la policía Habló con ellos Cuando ya se fue La policía Vino mi vecina Y me dijo Oh vino llorando Y le dije yo Que te pasó Dice mira No sé que Que es lo que voy a hacer Dice con estos muchachos No quiero problemas Con la policía Y Y te lo voy a pagar Le dije yo No No me tienes que pagar nada Si ustedes no lo tomaron Además No estoy preocupada Por los 12 13 dólares Paren de agarrar mis cosas Y la mujer Empezó a llorar Y dijo Siempre que nos visita El novio de mi hija Suceden estas cosas Estoy cansada Yo no tengo necesidad De robar Pero El novio de mi hija Lo agarró Y yo con unas ganas De decirle Ok devuélvemelo Te imaginas Pides algo Te dura dos semanas En llegar Y Pero esta gente A mi se me hace Como peligrosa Porque la verdad No Simplemente le dije Mira Por favor Paren de agarrar Mis cosas Eso es lo único Que yo quiero Y tú te molestas Porque llamé a la policía Pero yo Estoy en mi derecho De llamarla Yo estoy en mi derecho De llamar a la policía No Yo te entiendo Mira Yo no quiero problemas Con la policía Que esto y que lo otro Y bueno Ni siquiera me lo pagó Me dio nueve dólares Que ni me interesan Lo que yo quiero Es que paren De hacerme eso Y ya la mujer Llorando Y pues yo le di un abrazo Porque no Me caen mal Mis vecinos No me caen mal Ella es una mamá Como yo Con hijos adolescentes Pero óyeme Si aquí mis hijas Se aparecen con cosas Que yo no les compré O que yo sé Que ellas compraron Yo hago una investigación Pero de inmediato Les armo un escándalo Entonces Otra cosa Si yo no he robado nada Yo no voy a venir a decirte Yo te lo voy a pagar Yo te digo Ven entra a mi casa Y húrgame hasta el trasero Si quieres Ni yo ni mis hijas Te hemos robado nada Pero ella sabía Que ellos lo tomaron Entonces Pues es eso Tengo vecinos ladrones Lo siento Pero es la verdad Roban sin necesidad Porque un case Imagínense Y el primer paquete Que era una caja más grande Si no se quedaron Con el paquete Fue porque no era Nada importante Eran unos cables Para el carro de Joel Y eso a quien le va a servir Por esa razón Nos lo devolvieron Son ladrones Y punto Estoy tan molesta Ya no puedo confiar Ya no puedo vivir tranquila Pero ayer Que fui a pagar la renta La de los apartamentos La dueña me dijo Que no me preocupara Que ellos iban a vivir Un mes más Y se iban a ir Y yo que bueno Que bueno Que bueno porque Como les digo Compro el otro día Me llegó mi cámara Y ni fui a trabajar Tuve que esperarla Tuve que perder Mi día de trabajo Esperando mi cámara Y si Gracias a Dios Llegó ese día Entonces Eso es lo que Le quería contar Estoy tan molesta Bueno ¿Dónde me llega El mensaje Que no lo veo? ¿Para cuándo Se salen Tus vecinos Si se puede Mandarme el número Please Yo sé que ya Me lo dice Pero lo perdí Ok A rato te lo mando ¿Va? Me estoy planchando El pelo Entonces Bueno Según que se van a ir Y como les digo Eso de robar Es una muy mala costumbre Eso de robar Es muy malo Es muy feo Y por eso Terminan en la cárcel Y esa es mi historia Ofendida Ah Entonces ahora nos ven Como si llegamos Y nos ven por la ventana Con un odio Con un desprecio Como que Los culpables Somos nosotros Los culpables son ellos Por andar de rateros Son rateros y punto Y donde quiera que vayan Siguen haciendo eso No toda la gente Les va a tener la paciencia Que nosotros Abrir correo ajeno Robar eso Es un delito Ah Entonces ya pusimos Cámaras también Como el señor Del paquete El UPS Siempre nos deja El paquete En la puerta Ya pusimos cámaras ¿De qué? Déjenme Termino de hacer mi pelo Y les muestro Cómo me quedó Ah Ya terminé De plancharme el pelo Pues hago lo que puedo Porque no es fácil Esta greña Cuesta Como la de atrás Y ahora me voy a poner Este Que se supone Que se pone Antes Pero A mí no me gusta Yo soy bien Atravesada Hago todo lo contrario Porque El pelo agarra Un olor Si va quemado Mi pelo Que no es fácil Huele chicharrón Más el olor Del químico Se supone Que se debe Como esprayar En todo el pelo Pero tampoco Lo hago como debería Lo hago así En mi mano Como un aceitito Ese también Es para el pelo Alguien me lo recomendó Pero como que No me gustó mucho Ese es como agua ¿No? Lo leíste primero No hay nada que leer A ver si alguien Dame Para que alguien Me comente Si alguien Conoce esto Esto me lo recomendó Alguien Con las señoras Que me junto Para cuponear Seguro lo conocen No agarra No agarra la cámara Todavía Ahí Seguro lo conocen Me lo recomendaron Pero todavía Todavía no lo uso Porque No sé Como que No me llamó la atención Según es bien bueno Yo me la vivo Comprando cosas Para el pelo Porque ya ves Que mi pelo No es fácil Igual que la dueña Pues ya está Mi pelito Y ahorita Me voy a poner Un poquito De maquillaje Pero Ya me llamó Mi esposo Que ahí viene Entonces Ahorita le voy a peinar A la hija A él Sofía Ven Ok Pelo time Voy a ver si me le hago Un ganchito Dejen de pelear Y voy a peinar A Sofía Ya ves que tiene Pelo bien largo Yo le pongo A Sofía De esto Que esto Lo compré En la No sé si acuerdan En la tienda Naturista Es aceite De coco Natural Orgánico Orgánico Quise decir De eso le pongo A Sofía En el pelo Porque llora Bastante A la hora De peinarla Porque pues Está largo Y enredado Digo está bien largo Y enredado Hola Hola Ya estamos Manejando Para ir a la fiesta Aquí está Joel Saluda Y A ver Allá está La Huesos Y la Sofía Bien dormida Mira Ahí en la cara Muchísima Oh Y le estaba contando A Joel Que mientras me hacía Mi pelo Les estaba comentando De las ratas Que tenemos De vecinos Escucha feo Pero es la verdad Las ratotas Y son negras Y si Se escucha feo Pero es la verdad Las personas Que roban paquetes O correo ajeno Son ladrones Y nada Les estaba contando eso Y como siempre Vamos bien tarde Son las 7 De la noche Ya Y la fiesta Es que A las 4 Creo que era la fiesta Pero nosotros Siempre vamos tarde Yo nunca voy a calentar Las tortillas A las fiestas Así que Ojalá que nos hayan Dejado comida Ojalá Esto es bien Salió bien tarde De trabajar Sí Porque Joel Salió bien tarde De trabajar Pero pues El trabajo El trabajo Yo por andar En una fiesta O algo No voy a Estar presionando A Joel Que se apure Nomás le mande Como 100 mensajes Pero pues Es diferente ¿Verdad? Y que vamos a ver Qué tal está la fiesta Y que nos dejen Algo por ahí Comer Porque tengo un hambre Siempre yo con hambre No Muchas Muchas hambres Por aquí ¿Cuánto falta? A ver ¿Cuánto? ¿Seis? Sí, ellos viven para allá Donde te comenté Y la fiesta la hicieron De este lado Ya estamos aquí en la fiesta Tragando Está bien rica la comida Y van a reventar la piñata Hey I need you guys to sign up Line up my height So Go foot Go foot Go foot Go 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 go